Hola, mi nombre es Arturo Villaseñor y en este minuto que es para ti, te enseñaré una técnica para reducir el estrés y la ansiedad a través de la respiración. Vamos a inhalar por nariz, llevando nuestro aire hacia el abdomen, y al exhalar emitiremos un sonido como de aliento. Inhalamos. Exhalamos. Inhala. Exhala. Lo estás haciendo excelente, solo enfócate en tu respiración. Cualquier sonido que surja en tu entorno, hazlo parte de este ejercicio. Exhala. 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 Exhala.